La ciudad de Morelia registró buenos números de ocupación hotelera en los últimos días de festejos patrios. Rodrigo Maldonado, director de turismo municipal, señaló que la capital del estado tiene el mismo número de turistas que se dio durante las pasadas vacaciones de verano. Y bueno, ahora este septiembre seguramente con el apoyo del Festival del Mariachi, la Feria Mundial del Turismo Cultural, que será a finales de mes, seguramente tendremos unos resultados muy positivos para Morelia. El funcionario municipal mencionó que la gran cantidad de visitantes al centro histórico durante el día 15 y 16 de septiembre demuestra que la gente poco a poco va recuperando la confianza en Morelia. Morelia fue una de las ciudades más beneficiadas en este verano. El próximo lunes, el Ayuntamiento de Morelia dará a conocer el número de ocupación hotelera. Antes del 15 de septiembre registraba un 60%.